Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es el Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, un canal de YouTube dedicado a difundir y registrar material histórico audiovisual referente a la localidad de Coronel Dorrego y a su zona de influencia, en el sudoeste bonaerense, a nuestra provincia de Buenos Aires y, ¿por qué no?, nuestro país todo. Año 2010. Como siempre lo hacía, se presentaba en nuestra localidad el gran maestro enterriano, patriarca del folclore Don Víctor Velázquez, que en aquella oportunidad se presentó acompañado de dos jóvenes guitarristas, Fernando Di Marco y quien suscribe. Este material fue registrado anteriormente por el Archivo Audiovisual, pero esta que presentamos hoy es una nueva copia de muchísima mejor calidad que la anterior y que seguramente dará testimonio del paso de este gran maestro por nuestra localidad. ¿La compartimos? Le voy a cantar por mi longa unas coplas que no tienen título. Salud, coronel Dorrego, salud amigos de siempre, con la voz del corazón vengo a decirle presente. La fiesta de las llanuras quedó prendida en mi alma con sus nobles tradiciones y la luz de las guitarras. Nunca olvidé los fogones y las altas madrugadas con Carlos Castelo Ludo y sus milongas floreadas. Pedro Iribarne, el señor forjador de la esperanza, dejó un árbol bien plantado y en él los pájaros cantan. Por todo le doy las gracias, amigazo dorreguense, Rodolfo y Horacio están malampeando con su gente. No morirán las canciones, el pueblo las cuidará, no morirán las canciones, el pueblo las cuidará, porque coronel Dorrego siempre vibra en un cantar. Ayer estuve en el museo y tome en mis manos la guitarra que pulsó Don Luis Jacota, y fue una emoción muy grande para mí porque desde niño uno escuchaba las cosas de Luis Jacota García, fallador, comprometido, hombre caminador y que dejó muchas cosas importantes que aún se cantan. Y fue una emoción muy grande porque uno no pensaba encontrar esos elementos. Yo felicité a la gente del museo que conservan muchas cosas que tienen que ver con la tradición y con la cultura popular. Así que fue otra de las grandes emociones que vivía aquí en Dorrego. Y yo quiero invitar a dos muchachos guitarreros de Dorrego para que toquemos la primavera juntos. Se llama Horacio Terrón y el doctor Fernando Di Mar. Los invito, si quieren, tocamos la primavera. Los invito, si quieren, nos vamos a grabar. Los invito, si quieren, nos lo han visto. Los invito, si quieren que se quede, los comienzan, ¡eh, Guillermo! Gracias. 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 Pensando por los muchachos, dijimos, y bueno, y si piden, no, ¿qué hacer? Y fue así. Pero vamos a tratar, vamos a tocar un gatito, como dice Moreno Palacio. Sencillito y de albargata, ¿no? Gracias. Bueno, bueno. Un gatito entonces, se llama Gatto, vení, vení. Y digo, Orazio dice, cuando tiene vino, dice vení, vení, vení. ¡Gracias! 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 Ahora la señora. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Bueno... Quiero... como... esta... hermosa reunión... se está transmitiendo por radio, acaban de decirme que están escuchando desde Barcelona una ciudad que se llama Anglés, donde vive una hija mía que está viviendo allá hace una ciudad que se llama Laia, así que están escuchando, han tenido que madrugar porque hay cuatro horas de diferencia, cinco horas me dice Román, tiene razón, bueno Astrid y ya verás que estamos todos bien y emocionados porque realmente aquí hay una gente maravillosa, si venís el año que viene a lo mejor coincide y podemos venir a corregir los reyes. Les iba a decir que siempre hacemos un homenaje a don Atahualpa Yuvancho y yo voy a recordar al gran vallador Carlos Molina que dice despedida a Yuvancho y yo le voy a pedir a todos ustedes ya que está Karen, creo que Lucía también, ya está y el amigo Omar Moreno Palacio, querido amigo, cantor, cantor, guitarrero de aquellos, de los buenos y le voy a pedir a todos ustedes también que cuando termine el poema cantemos entre todos Luna Tucumán, ¿están de acuerdo? algunos, 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 el que la sabe se la canta el diablo y le voy a pedir a todos ustedes аф楽 Montado en un seino negro, una tarde, a media rienda, lo vi cruzar como un símbolo inmortal de permanencia. Me ofertó de Luisa Costa un libro como una ofrenda, que tal vez anticipaba la rebelión en mi esencia. Murió Atahualpa Chupan y un poco murió la tierra en un manto de tiniebla su guitarra quedó envuelta. Crepusculares fogones apenitas parpadean y el viento desangra una oración entre las piedras. Cuando a los 500 años evita el crimen de fiesta, su guitarra acusadora se hunde en la noche y silencia. Su voz trepa los alpes, transpone la cordillera y su silencio parece el rugir de una tormenta. Su voz vuelve con el sol, tajo de luz en la niebla, en el río, en la montaña, pájaro herido en la selva. Él le cantó a los chanquitos con un umbral por vivienda. Su tribunal fue el camino que oyó sus crudas sentencias. Cantor que canta a los pobres, muerte ni olvido lo entierran, dijo algo muy parecido en una copla profética. Ni la tumba ni el olvido tragan verdades eternas, si la cárcel o el dinero no amordaza nuestras lenguas. Legiones de hombres cobrizos que santan siglos y lenguas por el hermano que sigue rondando con las piedras. murió Atahualpa Chupachi, de indio y gaucho una mezcla, la muerte clavó un puñal en el corazón de América. de indio y gaucho una mezcla, de indio y gaucho una mezcla. dejando porque ella sabe que el lino no caminar ¡Ay, Lulita! ¡Ay, Lulita, tu cara, tampoco sin tocarle a mí ¡Compañera! ¡Compañera de los amigos en la sierra del labio Compañera de los ganchos en la selva de la piel Perdido en la selva soy, hija de mi vida por donde andaré Cuando salta la luna, ya usaré, ya usaré A mi mujer que viviré, ya usaré, ya usaré Muy bien, muy bien, muy bien, con actores No todo el que quiere canta Y el cantar solo es la voz El canto es una intención más allá de la garganta Y cuando al pueblo se canta, aún con un hilo de voz Suelta el alma a lo mejor y el pueblo mismo se canta En los campos de ayer Yo le rindo a la luna buena Esa muestra me ha quedado Yo le rindo a la luna buena Esa muestra me ha quedado En algo nos parecemos Luna que la llorará Yo voy a cantar y cantando Esa muestra me ha quedado Yo le rindo a la luna Yo voy a cantar y cantando Esa muestra me ha quedado Se me ha quedado ¡Gracias! ¡Gracias! Querida gente, nos despedimos no sin antes decirles que pueden colaborar con el archivo audiovisual de Coronel Dorrego de tres maneras distintas. La primera de ellas, suscribiéndose a nuestro canal. La segunda, dejándonos sus comentarios que siempre aportan y son bien recibidos. Y la tercera, efectuando una pequeña donación al link que aparece debajo en la descripción. Nos vemos en el próximo.